Cardi B se robó el protagonismo durante la semana de la moda en París, convirtiéndose en uno de los temas más comentados gracias a sus impactantes cambios de atuendos de alta costura. A lo largo de las pasarelas, la rapera capturó la atención no solo de los fanáticos, sino también de las lentes de las más prestigiosas casas de moda. Sus selecciones de vestuario, que iban desde logs extravagantes hasta piezas perfectamente adaptadas a su figura. ¿Cuál es una cosa en fashion que debería absolutamente nunca hacer? No hacer tus vestidos, Taylor. ¿Cuál es la primera cosa que pensaste de cuando despertas esta mañana? Mi hijas. ¿Cuál es la primera cosa que me gusta? ¿Cuál es la primera cosa que me gusta?